Miraste fijo a la luna y se encendió el sol En ese fuego me senté a esperar Verte de cerca me hace transpirar Junto al frío del mar En tus ojos pude adivinar Sábanas dulces, pelo sin peinar Caricias fingidas con las de verdad Y hasta un nunca más Se alinearon los planetas Un minuto antes de chocar Cruzemos los dedos Nosotros buscamos que ese momento No termine nunca más Cruzemos los dedos Oh, suspiras Me miras Y vuelvo a estar Junto al frío del mar No termine nunca más Se alinearon los planetas Se alinearon los planetas Un minuto antes de chocar Cruzemos los dedos Cruzemos los dedos Lo sopojamos que ese momento No termine nunca más Cruzemos los dedos No termine nunca más No termine nunca más No termine nunca más